Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Elisandre Manuel, mejor conocido como Chichí, contra quien había una orden de captura acusado de junto a otro, perpetrar un robo en la banca de lotería en esta ciudad. El detenido niega ser responsable del hecho que se le imputa. Yo no sé de qué me acusan, ¿no? Yo no sé nada, me acusan de eso, pero imagínate tú, yo no sé nada de qué me acusan. Yo no sé nada, me imagínate tú, yo no sé de qué me acusan. Yo no sé, yo estaba en Ibarra y me fueron a buscar. Sí, pero me han tenido que ser y yo no tengo problemas. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.